...de que te siguen, de mojila, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. De cortan perros, de arriba y abajo, de ángeles, de ángeles, de ángeles, de arriba y abajo, Baila con ella, baila. Baila, baila. Baila, baila. Yeah, 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 yeah. Baila, baila. 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 Hoy no hay intención de que siga recibiendo la música de sus servidores y amigos de Bucó. Y aunque me sienta me callo, me pierdo en unas caderas. A Juan Juan nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. A Juan Juan nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Si el cielo mi alma reclama, que estaré en mi visión. El Nájito. El Nájito. Cuando me lleva a encontrar la caída oculta en la rienda Pensó que estaba a ocupar, pero yo la cargo ya Me busco por todas partes en las botas y me ganan Me busco por todas partes en las botas y me ganan Me busco por todas partes en las botas y me Siri que la caja estaba Le dije a Novi Birdson que la sintonía rebota Que tremendo un latazo El día de la encuesta chingada ¡Qué tal! El día de la encuesta chingada 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 Gracias por acompañarnos Ya se van Un saludo para todos ustedes Que se encuentran disfrutando de esa hermosa fiesta Un servidor, Dani Daniel El día de la encuesta chingada 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 Ahora Vamos a bailar Como bailan las lavanderas Y como bailan, dicen yo Sobres, sobres, sobres Sobres, sobres, sobres Sobres, sobres, sobres Un saludo Para nuestro técnico Un grupo De la primera de mayo ¡Vamos a dar un saludo también! ¡Saludos con mucho cariño! ¡Para el patrocinador! ¡El equipo Santabriel! ¡El cuido! ¡Sabe! ¡En esto! ¡Ambíos de México! ¡Ambíos de México! ¡Arriba de la chiva! ¡Un saludo para los amigos de Oaxaca! ¡Especialmente para elismo de Tecuantefec! ¡De dónde es el Araña! ¡De la Colonia, San Pablo! ¡Sabe! ¡Un saludo para los amigos de Oaxaca! ¡No se ve con la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Y cómo se baila el sapo! ¡Dice! ¡Y cómo se baila el sapo! 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 Todos los que están bailando, con las manos arriba, con las manos arriba, corta y ya nos vamos. Y como dijera mi cuñada, un, dos, tres, los jóvenes ya nos vamos. Y como dijera mi cuñada, un, dos, tres, los jóvenes ya nos vamos. Y como dijera mi cuñada, un, dos, tres, los jóvenes ya nos vamos. Y como dijera mi cuñada, un, dos, tres, los jóvenes ya nos vamos. Un, dos, tres, los jóvenes ya nos vamos. Y como dijera mi cuñada, un, dos, tres, los jóvenes ya nos vamos. 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 Uy, 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 que se me pegó Uy, uy, que se me pegó Uy, uy, que se me pegó Uy, 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 que se me pegó 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, monito! ¡Hola, monito, mujeres! ¡Y como vengan los mandilones! ¡Y que se diga el grito de los borrachos! ¡Óralo, óralo! ¡Qué se diga el grito de los borrachos! A ver, a ver, a ver, a ver, tenemos un médico así en el ambiente, ahí abajo. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un médico. Los que le vamos a la chiva y la chivásito. Eso. Y arriba el médico. Y arriba los costaños. Y arriba los costaños. Y arriba los costaños. El botecito. El botecito. El botecito, el botecito, el botecito se baila así El botecito, el botecito, el botecito que suena así Los que los cheles, los que los cheles, los que los cheles lo bailan así El botecito, el botecito, el botecito, los que suena así Los que los cheles, los que los cheles, los que los cheles no bailan así El botecito, 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 el botecito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!